Buenas tardes a todos, gracias Chicos, pues nada, que les puedo decir Este cuatrimestre ha sido maratónico para todos ustedes Hoy me voy muy contento y muy orgulloso de cada uno de ustedes De como, no nada más bailaron, no nada más cantaron Sino además, algo que siempre les habíamos pedido Tanto el profesor Arturo y yo Que era, resuelvan Resuelvan en el escenario Si algo pasa y va a dormir Sali, siempre resuelvan, resuelvan, resuelvan Y hoy resolvieron muchas cosas Resolvieron muchísimas cosas Y yo lo único que quiero hoy Antes de que demos paso a presentarles a Sali Que es muy especial para nosotros, que es su madrina Si me gustaría que les agarraran un fuerte aplauso Porque el trabajo de ellos ha sido maravilloso Y de verdad créanme que el trabajo que han hecho todos ellos Voy a llorar porque veo el grupo y de verdad es enorme O sea, todos los que conforman Broadway, Belly Dance, Bambinos, Jazz Ha crecido mucho arte, estudio Estoy muy orgullosa de ustedes chicos Muchísimo De verdad, resolvieron cosas que no estaban en las manos de ninguno Los profesores obviamente sin el apoyo de todos no podríamos Ha sido cuatro meses de jalones de oveja De estarnos presionando De muchas cosas Ha sido un trabajo muy complicado Desde que decidimos montar más el día Sabíamos que no iba a ser nada sencillo Sabíamos que era un reto No nada más para los chicos Sino también para nosotros a nivel de producción De estar corriendo y demás Y creo que se logró Se logró chicos Qué orgulloso Y me atrevo a hablar por toda la plantilla De arte y arte y estudio de sus profesores Qué orgullosos estamos de ustedes el día de hoy Vernos cómo han crecido Vernos cómo han mejorado Y cómo se han exigido a ellos mismos Créanme que también ha sido muy dura esta parte De cómo ellos mismos se exigen Cómo ellos mismos se frustran por llegar O por tratar de llegar a la excelencia Qué orgulloso estamos de todos ustedes chicos De verdad, muchas, muchas gracias Primero por creer en nosotros Y después por hacerles un poquito de caso Mientras Romina Este, ensayaba su número En una parte del estudio Todos los demás La cantaban juntos Y es muy divertido ver a los chicos Cómo cantan cosas peores ¿Quieren pista o así? ¡Sí! Porque siempre he sido así Actriz que quiero muchísimo Que en el escenario demuestra Lo gran preparado que está Lo maravilloso que eres Como ser humano Y ella es Camila Rivas Con tu voz un aplauso ¡Bravo! Ando, que me dio mi trabajo Para que con ustedes Oigan, pues muchas felicidades No tengo nada más que decir Muchas felicidades Porque es un trabajo muy bonito Lo disfruté mucho Muchas felicidades a cada uno de ustedes Porque es un trabajo Que se ve que le pusieron mucho amor Mucho corazón y para mí es lo más importante y pues nada, a mí siempre me gusta decir que no importa lo que quieran hacer ahora sí que como Barbie cantantes, actores, actrices bailarines, lo que sea siempre luchen por ello y aprendan muchísimo pero no se olviden de disfrutarlo de divertirse y de ponerle ese amor y ese corazón y esa pasión a esto que es arte entonces muchas felicidades a ustedes y a todo lo que hay detrás del escenario profes, técnicos muchas felicidades y de verdad que lo disfruté mucho, mucho, mucho y tenemos otro mensaje de uno de sus padrinos que por cuestiones laborales no pudo venir ¿qué onda? yo soy Udé y sé que soy su padrino pero tengo un problema no voy a poder ir porque me toca función en Jocutla y pues están un poco lejos pero sé que les sale increíble les deseo mucha suerte repasen esos parlamentos no importa si se equivocan discútenlo mucho pero traten de no equivocarse y muchas gracias Ana Pau Ramos Jorge Luis Clemente Raúl Aguerra Jorge Enríguez Romina Cepeda Aranza García Camila Ramos Ana Vergara Ana Vergara Ana Iván Vergara Fátima González Frida Roblero Frida Roblero Tamara Correa Natalia Rios Andrea Jiménez Mariana Teixacal Alisa Malvez Ángel Gachús Gézia Alonso Alan Sardes Emiliano Martínez Sofía Briones Cristo Fernanza Gloria Gloria de la Garza Rogelio Villegas Liam Ruiz ¡Bravo! 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 ¡Bravo Liam! Ahora Belinance Nancy Chaleco Sofía Briones Alan Zárate ¡Bravo! ¡Bravo! Ritmos Humanos Sofía Galvez ¡Bravo! 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 ¡Bravo!